Bueno, estamos acá en el hogar de doña Julia y pues miren, está mala doña Julia. ¿Qué tiene doña Julia? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, pues me cayó la toque al pecho, digo, porque el pecho se me duele. Le duele el pecho. Dolor de cabeza y de cuero. Pues no está enamorada. No, yo no estoy enamorada. No le rompieron el corazón. No, le dieron el golpe al pecho. Esta doña Diana. Le duele un salito otro, me lo dio mucho. ¿El pecho? Ajá. Tomé pastillas y todo, pero lo que no he hecho es inyectar. ¿Inyectar o qué? Ajá. Pero usted puede inyectar, ¿verdad? Sí, puede. Pero no la pueden inyectar a usted. Yo no me la puedo inyectar, me da nervio. Ala. Ajá. Entonces eso tiene, eso tiene, hasta con suéter, yo me admiré al verla. Le digo yo a mi yerno, a mi yerno, a mi patojito. Ajá. Yo como que estuviera recién compuesta a mi hijo, le digo yo así. Ay, mi mamita. Sí le dije, sí le dije. Como que estuviera recién compuesta, le dije el gato, le dije. Chicos, que estuviera así, toda mañana he estado tirada. Ajá. Pero, ahorita, ellas me fueron a traer unas pastillas ahí. Me tomé una. Con eso, con ver así a doña Julia, hasta a mí me está dando calor. No, pero yo no tengo caso. Julia, ¿cómo sería bueno que le da a uno cuando nomás mire? Nervios. Pero no es nervios. No, porque yo ya tomé pastillas a los nervios también y no. Yo también ayer tomé pastillas. ¿Para qué para los nervios? Ah, sí, para los nervios. Tengo mucho nervios. Bueno, Manuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiero ver tu rayón de la cabeza? ¿Ya no lo tenés? Ah, ya se le desvaneció. Ah, bien, tiene todavía. ¿Sabes? Muy bien. No le digo que ahora está más morado y un chavo se le mira en el cachete, pues. A ver, mira por favor. Doña Julia, ¿sabe qué le mandaron a decir? Sí. Que usted le cortó muy feo el pelo al Manuelito, dicen así. Yo se lo digo claro, ¿ah? Porque así decía. Sí, vale más la... Sí, ¿verdad? Pero como yo no sé qué es de pelo. No, o sea, eso lo dijo, cortenselo. ¿Y vosotros lo llevamos a cortar, no? Sí, yo lo llevamos a cortar. ¿Dónde fue? Sí, yo dije, si viene... En una barbería. Oye, mira, bellito entonces. No, así dicen. Es que mire, pues sinceramente, aquí un corte normal, ¿ah? Vamos a dejar acá. Vamos a explicar. Yo todo peludo ando, vamos a cortar el pelo de otro. Pero, un corte normal, así como yo me lo corto, me corto acá la 3. Acá, rrrr, la señorita. Me dejan, no tan pelón. Pero mire, ya va peludo otra vez. Ajá, lo visto le corto. Y aquí pues con tijera, así como me lo hago yo. Desbuntado. Ajá, entonces a él lo que quiere es de que le dejen parejito acá. Lo que pasa es que él se lo quita así porque dice que ya cuando le viene crece no le crece para abajo. Así como él quisiera tener el pelo así domadito, pero no le crece así, no que él dice que es muy feo, me sale el pelo. Ajá, parece que se echa gelatina. Tampoco, vean. Y por eso usa la gorra. Por eso usa, porque dice que no le gusta el pelo. No te gusta el pelo. Entonces te lo corto todo. Si querés te he hecho crema para depilar. Pero los, pero lo que le ha que ser bonitos a los ojos. Ah, los ojos porque son todos los amigos. Los ojos son muy bonitos. Pero para nosotros no es mejor el corte ni nada. Nosotros que, nosotros. Es que hay personas, hay personas que sinceramente en la ciudad, en la ciudad todo es moderno. Se cortan el cabello moderno. Entonces se hacen sus estilitos así bien caliente. Al cambio uno aquí solo corten el pelo porque ya me agarra calor. Ajá, entonces. Pues así dicen, yo se lo digo así como estaba. Sí, pues pero como ya está muy grande el pelo. Ajá. Y él le hace, así, miren que así se ponía, me dice, Dios mío, tiene pijo, me se catojó. Tiene pijo, me dijo, véngase ya. Yo quiero lo que le pijo, ya le hace estorbo. Ah, bueno. Eso lo es. Le da picazón. O sea que no está acostumbrado a que le crezca mucho el pelo. Y eso es un tranchito aquí, ¿le dejaron? Sí, a mí una vez mi mamá me lo cortó así, un chubolito así. Un aquí adelante y atrás. Es como que ustedes miran un potero así, si hay un pedacito de pasto así. Así me lo dejó. Una vez me lo dejó así mi mamá y la maña que tenían mis hermanos. Ajá. Sí, muñeja. Es cierto. Es que mira, pues, yo también a mi sobrino así les hago, pero no duro, vas a ver. Es de cariño, ni a mí me hacían duro. ¿Sabes? Como que ellos le hacen así. Hay algunos que le hacen así. Hay unos que sí. Ajá, les gustaba sobarme la cabeza. Gracias, señora. Bueno, doña Julia, no sé si usted sabe de la noticia que le venimos a dar, pero se la vamos a dar. Una buena y una mala. Una buena y una mala. Ajá. Mamá le dijo, fíjense que a usted le cae bien la neumelurina con panondol. Ajá. Mija, ya no me hable de inyecciones. ¿Por qué? Me duele todavía lo que me hicieron en el sanatorio. Mamá dijo. Sí, así está todavía. Sí, sí, me duele así de una vena. Donde le pusieron los sueros. Ajá. Es que yo le dije a la enfermera, haga mi favor, le dije yo, porque... Ya tenía hinchada la vena. Ya tenía hinchada aquí, le dije, haga mi favor de cambiarle eso, le dije, ahí se la ponen otra avena. Porque fíjense que donde le metió la jeringa, no le metió una avena, no que del árbol le estaba pasando líquido. Entonces yo le dije, no, si ahorita se inyectara, por menos que ya no... Ahorita la vamos a llevar. Ay, yo el curano no me importa, yo me voy a poner para inyección, como es una cadera. Sí, pero qué es lo que intenta, son los toros, fiebe. Tiene el dolor del pecho. Pero que, ahorita, le dimos una pastilla, porque viera dos ponchos que tenía encima. De un niño, ni pulmina. Esta le dimine después. Ahorita, doña Diana, le voy a sacar la inyección. No. Sí, de esta le dimos, le dimos. Ah, pastilla. Sí. Pero temblaba del frío. Pero son buenas. Un apósito de sodio, dicen. Ajá. Sí. Naproxeno. 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 Vaya de nada. Ay, a ver, la que quiere decir, a mí no me gusta el bicho. Naproxeno sodio. Ah, eso le dimos porque temblaba del frío. Dos puntos venían encima. Dos puntos. Sí, y ahorita dicen para afuera. Pero que frío, ¿sien? Sí, frío. Ah, ¿cómo le llamamos ese? Ese... Paludismo. Paludismo. No te trae usted, usted no te trae el malaria. Malaria. Ya le di de esa venguina, le di ayer. Ahí tengo la... Tableta de venguina y ya hace el zancudo. El zancudo, el zancudo. Mira que es lo que hace el zancudo. Pero no es que le dicen zancudo, ya puedo. El zancudo es animalista. El zancudo es, por ejemplo, anda así de... En casa, en casa. En casa, en casa. Por ejemplo, si le picó a alguien en la calle y estaba enfermo, ese trae la enfermedad. ¿Le venían a pasar usted? Anda, anda exparciéndose eso del malaria. Dame mis huesos. El malaria anda exparciéndose. ¿Y aquí está ella también? Platíqueme, yo a ver cómo le va a poner. Platíqueme. ¿Qué? ¿Está bien ahí? ¿Qué? ¿Estás bien ahí? Sí, sí. ¡Ay! La primera abuela, nena. Bueno, pues. ¿Por eso es que no habrá sol? ¿Cuál de las gemelas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No quiero una sensación. Olor de cabeza. Sí. Olor de la pica. Olor de la pica azul. Estás bien así como me puse yo. Las gemelas. Las gemelas, tía, no se metan con mi abuela. ¿Y cuantos días lleva ella? Ella empezó el miércoles después de que ustedes vinieron. Se hizo mal el caldo de harina. Estaba rico el caldo de harina. A mi me agarró una vez así, pero de la nada me agarró mi dolor. Cuando yo sentía estaba así con un... ¿Cómo se llama eso? Azocamiento, cansancio. Azocamiento, cansancio y todo eso. A mi me dio pero solo tos, al pecho me dolía. ¿Sabe qué es lo que hice doña Julia? A mi se me olvidaba que estaba mal. ¿A tomar agua fría? Si, usted yo me tomé, ya se me había quitado. Estaba tomando, ¿cómo se llama eso? Espectorante. Espectorante. Estaba tomando eso, no me hacía efecto. Vengo yo, empecé a tomar fresco, helado y todo. Cuando sentí me estaba dando más peor. Y pues gracias a Dios solo así se me quitó. ¿Sabe qué es lo que hice yo? Una noche me estaba, me estaba ahogando. ¿Sabe qué? Le hacía yo y... Mamá, alegría. Me había dormido hasta. Agarré un poco de miel y me tomé un trago de eso, de miel. Y eso me quitó. La miel con agua, ¿no? Ajá. No, yo solo la miel. La pura miel tomé. Y es miel de que venden. El pila es esta, pero yo le... Le jugo de limón, lo calenté y le eché miel. Eso me ha llevado hasta. Yo solo la miel tomé y eso me fue, no sé, pero gracias a Dios. Y eso me pegó a mi tos al pecho y yo... ¿Quiere miel usted? No, pero hay que comprar ahí a alguien de... Pero le toma ese trago de miel. Ay, gracias a usted. Como no sabíamos. Uno va aprendiendo. Sí, es cierto. Gracias a usted que hasta ahorita me lo dijo. Me lo hubiera dicho antes, papá. Si usted no sintió. Ay, Dios. Pero si está... Bien, yo se lo dije. Lo que haces por su receta. Yo le dije a mi mamá, anoche me estaba jugando. Ah, bueno, ¿qué tomaste? Pero él dice que con el vaso de humo frío se ha vivido. Ah, sí. Sí, yo no me cuido para eso. Y Chon decía, vos no te cuidás, va. Me decía así. ¿Cabe Chon cómo nada? Él se cuida. Yo sí me cuido. Él ahorita no se baña desde acá. Ahorita. Yo caliento mi agua, anda. Entonces, calienta mi agua. 30 días, debe que me despedida. Pues esperan los 40 días, no sé. No, pues sí. Pero sí, a mí sí el pecho me dolía. A mí también. Y yo me bañaba con agua helada, ¿sabes por qué? Porque a veces llevábamos tarde. Y bueno, voy al culto. Y solo bañábamos. Por la uña. Pero lo bueno es que ya se me guinó. Sí. Igual yo ya me va pasando. ¿Vieron ustedes? Algo ronco tan así como ella. Agonizados. Pero la jevela tiene voz de hombre hoy. Comparar la voz de la otra con ella. Hola amigo. Ajá. Puele un chiquito. Al pecho. Y él lo comió. Y él lo regañado. Y él lo regañado. Pero no lo costumbre comer contentado. Bueno, entonces, si quieren ver qué noticias le traemos a doña Julia, pues acompáñennos. Porque creo que en este video no vamos a alcanzar el tiempo. Salimos del redil. Ajá. Pero bueno, entonces. En el siguiente.